La Agrupación Fotográfica de Sanse ha organizado una masterclass sobre la figura de José Ortiz Echagüe, célebre ingeniero militar, piloto y fotógrafo español. Una cita que se pudo disfrutar el pasado martes 22 de marzo en el Centro Sociocultural Pablo Iglesias de la mano de Bárbara Amuro, doctora en Bellas Artes y especializada en fotografía. La coleccionista, escritora, comisaria de exposiciones y experta en el legado artístico de José Ortiz Echagüe destacaba la importancia histórica de este creador. José Ortiz Echagüe es un grandísimo fotógrafo, además de ingeniero y como has dicho fundador de la aeronáutica Casa y la automovilística SEAT y hoy vamos a analizar su figura como fotógrafo, que sin duda es el fotógrafo más internacional de la primera mitad del siglo XX. Era el centro de su vida y empezó muy joven, es increíble, con tan solo 12 años le regalan su primera cámara. Se le considera dentro del movimiento pictorialista, pero él no estaba dentro de, no se consideraba dentro de ese movimiento. Yo creo que habría que resaltar sobre todo la técnica que utilizó siempre, la técnica del carbón directo, que era muy compleja. Supo con esa técnica expresar lo que quería, la tradición, el arte. Además del legado fotográfico nos ha dejado un inmenso legado documental y antropológico. Quien fuera fundador, entre otros logros, de la automovilística SEAT puso la fotografía en el centro de su universo vital y así quedó reflejado durante la clase magistral de Bárbara Amuro. Además de conseguir muchísimos premios, no debemos olvidar que en el año 1960 se puso en el Metropolitan de Nueva York, en una exposición junto a obras de Goya. Entonces creo que es un privilegio el poder ver, estudiar la obra de José Ortiz Echagüe. Sin duda, otra de las grandes propuestas de la agrupación fotográfica de Sanse. Imágenes inconfundibles y con un enorme valor patrimonial. Un canto al arte que se esconde tras el objetivo.